Bienvenidos a la edición de esta semana de estilo de la Universidad de Cocción. Hoy vamos a presentar nuevas formas y fabuloso para cocinar barato. Así que usted puede tener dinero para libros el próximo trimestre. Primero, es una interpretación delicioso de la cocina asiática. Por primera vez por los mejores cocineros asiáticos. Y nos gusta llamado ramen. Es simple y fácil de preparar. Se compone de fedidos y una receta secreta de especias secas. Vamos a ver como su preparación. En primer lugar tenemos que hervir el agua. Ahora que el agua esté herviendo, queremos añadir nuestros fideos. No que queremos que los fideos a cocinar durante mucho tiempo. Te ves cuatro minutos y lo que se absorba el agua. Me gusta usar los fideos coreanos cuando se cocina pero puede usar lo que quiera. Por ejemplo, ramen, maturin, maturin, maturin o instant lunch beef flavor. Ahora, romper los fideos en un medio y place en tu agua. Nuestro próximo paso es vaciar el agua que usted no quiere. Bueno. El secreto de la gran cocina de ramen es esperar para agregar el condimento hasta después de este paso. Después de agregar el condimento, que los fideos absorben el sabor y luego apagar el fuego. Esperar hasta que el ramen se ha enfiado y disfrutar. Es que está en el lugar. Sí. Fantástico, ramen. Enrique y Ian nos muestra cocina, somos los mejores cocineros que jamás encontraras. Sí. 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 Ian y yo queríamos tratando de pensar en un sándwich de nuevo y revolucionario. Para los estudiantes universitarios, nosotros pensamos mucho porque sabemos que muchos estudiantes universitarios tienen prisa para ir a clase. Lo que ocurrió fue un sándwich de nuevo. Lo que ocurrió fue un sándwich de nuevo que cambiara su vida. Esperamos ganar muchos premios por esta nueva creación. Lo llamamos riqueza a la fría. Es una receta muy complicada que tomó años para hacerlo perfecto. Se tomó todo nuestro ingenio y concentración para superar muchos obstáculos. La receta requiere de pan, queso y nuestro ingrediente secreto, la mantequilla. Primero, lugar ponemos la mantequilla en el pan. Otro, lugar ornante. Sándwich. Es un saludo. Es un saludo. ¿A continuación, aplicamos el queso y luego poner otra reforcio? de pan en la parte superior. Para nuestra receta especial tendrá una cacerola y aceite en el sol. Coser un lado del sándwich durante varios minutos hasta que esté dorado. Luego, abre el sándwich al otro lado. Después de varios minutos, luego de tomar el bocadillo, acabo y está listo para comer. Mmm. Mmm. Gracias por ver nuestro. Muestro, sé que todos ustedes han aprendido mucho y que están agradecidos por nuestra inteligencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.